La Semana de Desarrollo Local La Semana de Desarrollo Local La Semana de Desarrollo Local Es por lo tanto habitual en la economía que el tejido nazca, se desarrolle y muera y para estar preparados para la creación de nuevo tejido es precisamente para lo que es el poder de impulsar el emprendizaje. El emprendizaje que requiere no solamente crear, y esto es imprescindible, pues un espíritu emprendedor, que lo es, sin ilusión, sin convencimiento de que se puede intentar y de que hay que crear, no se puede avanzar, pero requiere además otro tipo de elementos como crear infraestructuras, información, redes, recursos tecnológicos, pero en definitiva es posible y absolutamente necesario. En nuestro caso además, ponía la referencia del sector de Forja, que tuvimos ocasión de ver cómo se destruía y aprender una lección de ello, porque se puede aprender, pero tenemos la circunstancia en este momento de que además nuestro tejido económico es básicamente automoción, lo cual no es malo, es un sector que ha generado muchos empleos y que en este momento está convirtiendo de forma notable la presencia de una crisis importantísima, pero se ha preparado bastante y bien es cierto que en esta coyuntura de corto plazo no creo que haya un riesgo notable, aunque es verdad que la tendencia a que parte de lo que es la producción en sí se vaya destrozando a Chequia, a Polonia, etc., por el tema de los costes de producción, pues es una realidad innegable y que requiere prepararse ante ello. Tenemos además otro tipo de realidades que nos invitan a la creatividad y al impulso de nuevo tejido y es el mundo que nos toca vivir, un mundo en el que la globalización, la sociedad del conocimiento, nos está marcando de forma importantísima y hace que no solo los países emergentes compitan por costes menores en lo que es producción pura y dura, lo que solemos decir es como apelar el hierro, sino que incluso las nuevas tecnologías, en la I más D, países en desarrollo como China, India, Brasil, etc., son una realidad innegable y por lo tanto no solo tenemos que preocupar o preparar para lo que es la producción tradicional, sino que en los temas de I más D también tenemos enormes competidores y enormes riesgos. Tenemos por lo tanto esas circunstancias en Ermoa de monocultivo del sector de automoción, de vivir el tema de la globalización, el impulso de las TICs, con lo que significa vivir un nuevo modelo productivo y además una crisis económica. Todo ello son razones para espabilar, para tomar decisiones y nosotros creemos que es deseable que avancemos en el caso de Ermoa en dos líneas de trabajo básicamente y por simplificar una de ellas apoyando el sector económico ya existente, que es este sector de automoción, haciendo que su I más D crezca. Tenemos en este campo también bastante dificultad porque el perfil de nuestras empresas responde a dos tipos de empresas, una, grandes multinacionales, sabéis que está Monroe, TVA y luego por otra parte tenemos Pymes y esto es también una dificultad. Bueno, respecto a los anteriores supongo que sabréis que habitualmente las grandes multinacionales tienen los centros de I más D centralizados, caso de Ermoa, por ejemplo, está en Bélgica la I más D más importante de Monroe, TVA la tiene en Alemania, que es de ZFL en Forder y por lo tanto el impulso en la práctica está suponiendo que no se haga tanto investigación pero sí desarrollo, es decir, que nuestras empresas están empezando a trabajar y con dificultades, repito, porque las multinacionales tienen una enorme tendencia a centralizar la I más D, pero se están pudiendo impulsar cosas relacionadas con el desarrollo de nuevas tecnologías en nuestras plantas y esto es absolutamente necesario e imprescindible. Cada vez tenemos que adaptar más a una sociedad en la que se aporta valor en las fábricas, si no tenemos empresas súper competitivas donde todas las personas aportan valor dentro de la organización, donde cambiamos la cultura interna de las organizaciones y hacemos que desde el peón hasta los ingenieros mejoren continuamente y diariamente sus sistemas productivos, no tenemos nada que hacer. El que sean los ingenieros quienes se dediquen a crear, inventar o a hacer nuevas cosas, eso está abocado al fracaso, tenemos que participar toda la sociedad en todas las organizaciones dentro del ayuntamiento, que es una administración pública, dentro de las pequeñas empresas y dentro de las grandes, tenemos que colaborar todos con la renovación, con la mejora en los procesos, con la mejora en el día y en el día. Se está haciendo, por lo tanto, y es deseable, nosotros intentamos colaborar con estas grandes empresas, pero con las pymes hay más necesidad también, porque el perfil típico de un empresario de pyme es una empresa de 10, 15, 20 personas, en demasiadas ocasiones y el perfil tradicional del empresario se dedica a todo, y a todo significa que lo mismo está en el banco, que está cambiando una máquina o que si llega el caso, trabaja el fin de semana para que se saque para adelante el impacto de la producción. En definitiva, tiene demasiadas cosas que hacer y siempre queda para más adelante el hacer algo en materia de innovación. Bueno, nosotros estamos intentando reunir, estamos intentando, estamos haciéndolo, y para sorpresa nuestra además, para sorpresa porque pensábamos que no éramos quién, para hacer que se sentaran 8 y 10 empresarios, pequeños o medianos, y reflexionaran en común y vieran pautas o intereses comunes como formación en determinados campos, posibles productos generados, pues uno si es experto en plástico, se hace la parte de plástico, otro puede hacerlo del tubo, otro puede hacerlo de las ventas, en definitiva la colaboración entre empresas pequeñas puede ser y está siendo ya una pequeña realidad, pero desde luego una nueva forma de cultura entre organizaciones. Hasta hace nada, aquí el de la empresa de la obra, el competidor, todo el mundo estaba cerrado, y había una lógica de no te enseño ni qué máquinas tengo, ni cuáles son mis ideas de futuro, porque él es un peligro, yo creo que eso es una auténtica barbaridad, las oportunidades para cooperar entre nosotros nos hacen más fuertes, porque los auténticos peligros o competidores más peligrosos los tenemos más bien en el exterior. Tener por lo tanto la oportunidad de cooperar, de compartir objetivos en el tejido existente, es una línea de trabajo que merece la pena impulsar, esto por el mundo de las pymes. En definitiva, apoyar al tejido ya existente para que avance y resuelva los enormes retos y dificultades que ya tiene, es una de las cosas que tenemos que hacer y que estamos impulsando en la práctica a través de diferentes medidas. Lo de A y C, yo siempre lo suelo decir porque es verdad, surgió también por una reflexión entre grandes empresas del sector que veían conveniente pactar colaboraciones en materia de I más D, y de ahí surgió esa idea que acabó sentándose en Amoribieta, nos hubiera gustado que estuviera en el lugar, lógicamente, pero en Amoribieta es mucho mejor que en ningún sitio, porque nuestras empresas son más competitivas teniendo este tipo de colaboraciones en materia de I más D, y tienen sin ninguna duda más futuro. Apoyo al tejido que tenemos por lo tanto, pero también diversificación, porque este bono cultivo en el sector de automoción es un auténtico peligro, no se puede tener todos los huevos en la misma cesta, como se suele decir, porque cuando vaya el sector mal, pues vamos a tener graves complicaciones. Y en materia de diversificación, estamos haciendo apuestas también, queremos que las oportunidades de la fibra óptica, que es un elemento que, entonces, por nuestras circunstancias, podríamos estar hablando de otra cosa, pero nos ha parecido que es una enorme oportunidad, en España no se ha impulsado la red de fibra, en una sociedad más avanzada, donde las TICs y los servicios relacionados con ellas adquieren peso y mejoran la competitividad, la eficiencia y la prestación de los servicios, sobre todo en los públicos, o en buena parte de los públicos también, creemos que es una oportunidad para algo. Entonces, con este objeto estamos creando esa red, estamos en una fase en la que hemos creado ya la red troncal, y quiero suponer que en menos de 12 meses hemos llegado a todos los domicilios de Uruguay con esta red que daría 100 meras de velocidad, en alta y en baja, según dicen los que entienden más de esto, y con posibilidades de que fuese a mucho más, es decir, una empresa que requiera grandes volúmenes de información y a mucha velocidad, le podemos ofrecerle un giga o dos, si lo paga, y además a buen precio. En definitiva, una nueva tecnología que tenemos que es un elemento de oportunidad y queremos impulsarla, porque la sociedad del conocimiento se apoya mucho en este tipo de tecnología, y los requerimientos de la sociedad actual, donde buena parte de los servicios públicos de tercera edad, sociosanitarios, pues la verdad es que con el formato actual son insostenibles en el tiempo, porque cada vez más para demandar esos servicios, menos para pagarlos, entonces, o revisamos las formas de prestación, o estamos mal, yo quiero jubilarme dignamente, y para jubilarme dignamente alguien tiene que pagar la factura, y todo esto hay que hacerlo en la práctica. Esta tecnología, por lo tanto, y la creación de este espacio, es el centro, el que está al lado de Izarra, son parte de nuestras apuestas en materia de diversificación, para que en definitiva, empresas relacionadas con las TICs, tengan en Hermo una ventaja competitiva clara. Les vamos a ofrecer en definitiva un edificio con altas calidades, la relación calidad-precio es magnífica, para que os hagáis a la idea, estamos hablando de 3.000 euros metros cuadrados, y la torre de Iberdrola, por informaciones de periódicos, echaba los números, y te sale a 10.000 coste metro cuadrado. En realidad es porque nosotros el valor del suelo lo hemos gestionado de forma muy ágil, muy eficiente, diría yo, y prácticamente no tenemos que repercutir, nuestras perspectivas de margen de negocio y de beneficios tampoco son el objetivo, y con estos dos factores súper competitivos, el precio y el resultado final es muy competitivo. En definitiva, un espacio sensato para empresas que puedan nacer relacionadas con esta tecnología, con una tecnología implantada que va a ser también, por lo que los operadores se van a generar una competitividad notable entre ellos, y el precio va a descender, en nuestra opinión, sobre todo para grandes empresas, nos puede generar la oportunidad de ir creando un nuevo sector. Y todo esto, como veréis, se dice fácil, no sé si os sonará que estamos locos, un poquito sí, porque la inversión es elevadísima, estamos hablando de 25 millones de euros, para que os hagáis a la idea, también todo igual, tiene un presupuesto normalmente anual de 20 millones. Estamos invirtiendo en este momento, 18-19, en el edificio, 6 en la fibra óptica, es decir, 25 millones de inversión, en cosas relacionadas con hacer posible que aquí se produzca la diversificación y el nuevo modelo productivo. ¿Quién nos manda a meternos en esto? Ciudadanos, que es deseable que tengan oportunidades en el futuro. Hemos hecho otras cosas previamente, si no, no estaríamos aquí. Tenemos equipos humanos ilusionados para que esto suceda. Tenemos ciertos recursos financieros, de los 25, 12 nos pone el ayuntamiento, 10 ahora mismo que lo vamos a ampliar a 2, más 10 millones de créditos blandos, más otros créditos de beca, de 10 millones que sirven de gente. En definitiva, tenemos resuelto el tema financiero, la tecnología la hemos literalmente fusilado de la marca, porque fuimos allí y vimos que era lo ideal. Cierto es que lo hemos cotejado con las operadoras y no les gusta nada, porque permite con un clic pasar de una a la otra sin que te cambien ni el modo en final, ni otras cosas, con lo cual mete más presión en el mundo de las operadoras. Y entre tecnología, recursos financieros, ilusión, y yo creo que es el momento para hacerlo, porque lo estamos haciendo en plena crisis. Bien, es cierto que podríamos estar sentados esperando con la pasta en el bolsillo, pero bueno, creemos que estamos aquí para asumir riesgos también, y estamos metidos hasta las orejas. Pero en definitiva, es una forma también de intentar dar ejemplo. Las administraciones públicas no tenemos por qué ser ejemplo de ineficacia, de burocracia, de costes elevados o de falta de atención al cliente, podemos ser justo lo contrario. Y nosotros intentamos que esto sea así. Es decir, nosotros queremos ser eficientes, aportar valor a la sociedad y por lo tanto intentar acometer retos que la sociedad tiene. No tenemos competencia legal para ello, pero sí tenemos necesidad. Y de la necesidad, con un poco de ilusión, y aprendiendo de los que están por ahí, es decir, creando redes para aprender de los listos y cooperar y colaborar con ellos, pues van saliendo cosas. Esta es nuestra apuesta. A nosotros nos gustaría que los emprendedores de nuestro entorno supieran que aquí hay un espacio donde van a tener un magnífico ambiente. Bueno, deciros que hasta el suelo sobre el que van a estar es de calor radiante. Ahí está Chicho. Yo creo que hemos metido unos sistemas de captación de calor del suelo, de energía fotovoltaica también, y la otra que no me acuerdo ni cómo es, la del calor del sol. Es decir, hay unas técnicas con energías renovables para que el edificio sea ecosostenible, pero sobre todo lo que queremos es que haya un magnífico ambiente para que los emprendedores no se encuentren solos, que la gente esté a gusto y por lo tanto que haya un espacio con un espíritu de aprendizaje, que es el que creo que hoy vamos a tener ocasión de conocer por parte de gente que también se cree este rollo. Podríamos estar en otras cosas, pero creemos que debemos estar en estas. Nosotros nos estamos dedicando, como os decía, buena parte de nuestras ilusiones y de nuestro tiempo a que esto suceda. Tenemos tipos que lo han hecho muy bien en otro tiempo y que, por lo tanto, son ágiles y dinámicos y están en ello, ¿verdad? Rosalía y Jordi, en fin, y Aroujo y toda la tropa que estamos por aquí. Es decir, somos gente ilusionada y somos gente que queremos crear una oportunidad de que quien tenga una ilusión por emprender en Ermoa lo pueda hacer. Este es nuestro reto y es uno de los grandes motivos de que estemos en estas jornadas, intentando que sucedan cosas en Ermoa y que esa ilusión por crear el futuro, cosa que es posible, el futuro no se crea mañana, el futuro se tiene que crear hoy porque es algo que es más bien una dinámica, un proceso y unas apuestas de largo plazo. Concretas, medibles y un poco racionales y montadas en base a una estrategia que intentamos compartir con los agentes económicos y sociales y con los centros educativos. Bueno, esto es un poco nuestra idea, que es una idea de una administración un poco rarita, pero voy a pasar a presentaros a quienes nos van a hacer desde otras perspectivas, desde su mundo empresarial, desde su mundo personal, su visión de lo que es la creatividad, el emprendizaje y la emoción y la ilusión que requiere que esto suceda. Me he saltado todo el programa, no sabía que había hecho una propuesta. Pero bueno, en lo básico, de eso se trata, de impulsar el emprendizaje. Nosotros de verdad que queremos que en nuestro entorno, ya sean de Gautarras, de Ibarreses, de Vallavia, de Vergara o de Mondragón, si tienen una ilusión, se acerquen a esta arma porque van a encontrar un ambientazo para que su impulso a un proyecto, no sea desde la soledad de su casa. Hoy nos van a acompañar con estes que son magníficos y que para mí es un honor presentar. Va a intervenir Javier Hernández, que es gerente de Incide, es una compañía proveedora de microchips, ha sido fundador de otras cuatro empresas, o sea que algo sabe de esta locura del comienzo, socio de VT Consulting y el profesor invitado del Máster de Innovación en la Universidad de Deusto. Y nos va a hablar sobre el ADN del emprendedor que hay que tener aquí dentro. A continuación va a intervenir Pedro Balboa, que es director de marketing de Cucumuxu, el de las camisas de armamento, el director de la revista Iberri, en la empresa de comunicación y además redactor en el diario de Navarra y hablará sobre las claves del negocio creado. Y posteriormente también va a hablar Pello Ruiz, que va a tomar la palabra para hablar de la aventura de emprender. Ha participado en la creación de tres empresas, RAC, Offline, Co.com, con la que fue ganar con el premio del emprendedor de la STIC, que es el mundillo en el que queremos intentar meter la mano, colaborar más bien. Nosotros siempre colaboramos en los negocios, siempre sacamos un poco de margen, como deben ser nuestros socios también. y además de obtener también Mercato Interactiva, consultora especializada en la puesta en marcha de negocios electrónicos. Además ha escrito el libro Un buen motivo, que pretende motivar a directivos, empresarios y a los emprendedores aquí. Así que sin más, que paséis una buena jornada y que tengamos ocasión de aprender de los demás, que es aprender y enseñar, si puede ser. Se trata de que vivamos en red, se dice. Muchas gracias y bienvenidos a la jornada.